Y si es amigos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal, nos encontramos en Guatajiagua, municipio ubicado en el departamento de Morazán, en esta ocasión vamos a visitar este lugar para conocer cómo se realiza la alfarería con el material barro negro, así que vamos a conocer también un poco de lo que es el municipio de Guatajiagua, acompáñenme. Y amigos nos encontramos en el parque central de Guatajiagua, donde pueden ver hay una gran variedad de ventas, este es el mercado, este es el mercado de Guatajiagua, esta es la caldilla municipal de Guatajiagua, aquí está la casa de la cultura, un dato importante de Guatajiagua y es que su nombre de originario, Lenca significa lugar del tabaco, esta es la iglesia San Sebastián Mártir, como pueden ver ya está ordenada, aquí ya tiene algunos arreglos navideños, como estamos en época navideña, ya pues algunos lugares se ven así con sus luces, esta es una canchita que se cuenta a un costado de la iglesia, que tiene grama sintética, la verdad está muy bonita, está algo grande la verdad, como pueden ver, este es uno de los ventas de artesanías, donde pues vamos a entrar, a ver si podemos observar lo que es el arte del barro negro. Vendemos un poquito, pero de cositas, por ejemplo, hay tazas, vendemos más que todo comales, joyas y sartenes, y cositas poquitas así, no mucho verdad, pero si tenemos varias así de variedad de asesamillas. Todas estas están elaboradas con barro negro. Con barro negro. Lo van a traer, allá aquí nomás hay un terreno aquí cerca, en una parte es arena como coloradita, en otra parte es barro, así grisito negro, y así hubo varios terrenos ahí que salen un poquito de barro. ¿Cuánto se tarda en hacer una olla? Sí, se tarda, es como dos o tres días. ¿Tres días? Sí. El pomal también se tarda bastante, pero como el problema es que primero se hace, después hay que esperar un tiempo para volverlo a hacer, pegar en las orejas. ¿Qué tan cierto es que en esas ollas quedan buenas los peores? Sí, quedan buenas. ¿Así dices? Sí, quedan sabrosos. Entonces estos son los comales. Sí, todo esto está quemado. Este es el barro, ese. ¿Y es el negro? Sí. ¿Y este negro dónde lo traen? Este ya está de fabricarlo, aquel no, aquel está de... hay que colarlo. Entonces el horno, ahí está, se saca de donde está en la paila. Y está allá. Allá está para poderlo hacer así. Para darle forma así como están ahí. Ahí está en la paila. Estos ya están preparados para vender. Estos ya están preparados. Estos ya están preparados. Ya de aquí pasa para el horno. Deja la alisada y después para el horno. Para el horno. Aquí ya está de proceso para el horno, de charla. Y ya cuando... Cuando el chele ya ya... Tiene una temperatura que está negra. Sí. Cuando está negra la horna no sirve. Tiene que estar bien, bien blanca. Toda, toda la horna para sacarla. Y cuando está el chele, se saca aquí. Y se mete aquí. Esta es agua. Agua con ceniza. No, no es ceniza. Esa es lana, mire. Eso es lo que negra la horna. Se tiene que meter al instante que se saca. Ahí se le da vuelta. Al instante que se saca viene caliente. Que chilla la olla cuando se mete ahí. No, no, no. Muy bien. Elena. Siguiente. No. Sergente. y así ya queda estas son hechas en torno este de cuántas libras este agarró 30 botellas este agarró 30 botellas y este es a mano claro, todo esto es a mano y alguno se puede detallar con algunas cosas aquí están las tablas la invitación es para que los amigos que ven que vengan a comprar y ahí están viendo los productos vean, no es caro el producto se está dando a un precio justo aquí como pueden ver están los comodos afuera están todos a la orilla de la calle estos todavía están crudos pues tienen confianza porque no tienen miedo que se los lleven pero debe que hagan bastante porque llega hasta la esquina lo que se puede esplendor si no les va a dar la botella que se sube es importante está bien con menos lo que se sube vamos a le llaman chaproceso esto se llama russier russier así para que agarre el color ya viste que el culmán sale así como estaba ahí para cuando lo hacen no es diferente si diferente vendemos comales vendemos ollas pero como les repito usted tiene a la venta también todo esto pero usted también realiza otro tipo de artesanía como esa virgen si, yo la hago que otra parte de esa virgen ha hecho mire hago de esta forma de hornito como pero ya se la llevaron todo este nacimiento cuanto vale? se vale 10 10 dólares? y ahí usted lo puede pintar si quiere? si se puede pintar me empecé haciendo comales y ollas o pues ahora si me dicen me hacen encargo de algo de estas anillas hago beberas y es eso amigos como llegamos al final de un vídeo más y claramente no me voy a ir con las manos vacías sino que me llevo una olla de dos libras para hacer frijoles para mi casa y espero que ustedes hayan aprendido el día de hoy de cómo se realizan este tipo de actividades en el barro los invito también a que visiten Guatajiaway para que puedan ver y apreciar cómo se realizan estas cosas así que pégale un buen like si te gustó el vídeo comenta y nos vemos hasta la próxima chao chau chau